Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bodaz infinita, y por gozamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia a quien fuera impuesta. Amén. Hoy, sábado, contemplamos los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia Segundo misterio, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia Defiéndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia Cuarto misterio La purificación de María y presentación de Jesús en el templo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia Defiéndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia Quinto misterio El niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia Defiéndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro, Ave María y gloria, por el Papa, por sus intenciones, por sus plegarias, por su gobierno, por toda la Iglesia, por todo el pueblo de bautizados Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Padre nuestro, Ave María y gloria, por todos los enfermos, por todos los agonizantes, por todos los moribundos, por todos los difuntos, por todas las almas del purgatorio Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz Amén Letanías al santo nombre de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Jesús, Hijo de Dios vivo Ten misericordia de nosotros Jesús, Esplendor del Padre Ten misericordia de nosotros Jesús, Pureza de la Luz Eterna Ten misericordia de nosotros Jesús, Rey de la Gloria Ten misericordia de nosotros Jesús, Sol de Justicia Ten misericordia de nosotros Jesús, Hijo de la Virgen María Ten misericordia de nosotros Jesús, Amable Ten misericordia de nosotros Jesús admirable Ten misericordia de nosotros Jesús, Dios fuerte Ten misericordia de nosotros Jesús, Padre del siglo futuro Ten misericordia de nosotros Jesús, mensajero del plan divino Ten misericordia de nosotros Jesús, Todopoderoso Ten misericordia de nosotros Jesús, pacientísimo Ten misericordia de nosotros Jesús, obedentísimo ten misericordia de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón ten misericordia de nosotros Jesús, objeto de nuestro amor ten misericordia de nosotros Jesús, amante de la castidad ten misericordia de nosotros Jesús, amador nuestro ten misericordia de nosotros Jesús, Dios de paz ten misericordia de nosotros Jesús, autor de la vida ten misericordia de nosotros Jesús, modelo de virtudes, ten misericordia de nosotros. Jesús, celoso de la salvación de las almas, ten misericordia de nosotros. Jesús, nuestro Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, nuestro refugio, ten misericordia de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten misericordia de nosotros. Jesús, tesoro de los fieles, ten misericordia de nosotros. Jesús, pastor bueno, ten misericordia de nosotros, Jesús, verdadera luz, ten misericordia de nosotros, Jesús, sabiduría eterna, ten misericordia de nosotros, Jesús, bondad infinita, ten misericordia de nosotros, Jesús, camino, verdad y vida, ten misericordia de nosotros, Jesús, alegría de los ángeles, Jesús, rey de los patriarcas, Jesús, maestro de los apóstoles, Jesús, doctor de los evangelistas, Jesús, fortaleza de los mártires, Jesús, luz de los confesores, ten misericordia de nosotros, Jesús, pureza de las vírgenes, ten misericordia de nosotros, Jesús, corona de todos los santos, ten misericordia de nosotros, Jesús, luz de los pueblos, ten misericordia de nosotros. Decimos perdónanos, Jesús, sénos propicio, perdónanos, Jesús, y ahora decimos escúchanos, Jesús, sénos propicio, escúchanos, Jesús, Y ahora decimos líbranos, líbranos, de todo mal, líbranos, de todo pecado, líbranos, de tu ira, líbranos, de las asechanzas del demonio, líbranos, del espíritu impuro, líbranos, de la muerte eterna, líbranos, del menosprecio de tus inspiraciones, líbranos, por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, por tu natividad, líbranos, por tu infancia, líbranos, líbranos, por tu divinísima vida, líbranos, por tus trabajos, líbranos, por tu agonía y pasión, líbranos, por tu cruz y desamparo, líbranos, por tus sufrimientos, líbranos, por tu muerte y sepultura, líbranos, por tu resurrección, líbranos, por tu ascensión, líbranos, por tu institución de la Santísima Eucaristía, líbranos, por tus gozos, líbranos, por tu gloria, líbranos, por tu luz, líbranos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Oremos. Te pedimos, Señor, que quienes veneramos el Santísimo Nombre de Jesús, disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia y de su gozo eterno en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y oramos por la unidad de todos los cristianos, para que todos formemos un solo rebaño detrás de las huellas del único Pastor, que es Jesucristo, para que todos rememos en la misma dirección. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y nos ponemos bajo los cuidados de la Virgen María. La pedimos que también nos tome en brazos como tomó a su Hijo Jesús, según la carne. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Madre Virgen de las Virgen María. Y, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. Oh, Madre de Dios, no desechéis mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Amén. Oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Pues ya que soy todo vuestro, oh, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Que tengamos todos un buen día en compañía de Jesús y de María. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!